...en adelante un partido que la verdad se complicó por momentos pero Kimsa con su poderío lo sacó adelante y se quedó con un gran triunfo aquí en la ciudad Sí, antes del partido hablamos de esperar los momentos estábamos más cortos y además jugamos entre un equipo que para mí tiene un buen potencial buenos jugadores, buen entrenador nos iban a plantear una situación para tener que resolver y trabajar entonces hablamos de eso, de esperar los momentos porque podíamos en algún punto del partido tratar de defender bien y correr bueno, Sergio se presentó más en el tercer cuarto y desde ahí empezamos a dominar me parece que el segundo tiempo el equipo fue un buen nivel ¿En qué aspecto te gustó Kimsa esta noche? ¿Cuál es lo más importante que viste en el equipo esta noche? Yo creo que el equipo avanza en cuanto a conocer ese tema al deseo de competir siempre y va conociendo más lo que tiene que ver con los momentos también de cada uno de los jugadores algunas ventajas para trabajar me gusta por momentos como defendemos por otros parece que nos relajamos pero en línea general creo que el segundo tiempo el equipo repartió el juego y corrió y es un poco lo que buscamos que aparezca no es imposible hacerlo en 40 minutos pero sí que el equipo lo proponga siempre ¿Hay algo para destacar y remarcar aquí en el equipo? porque a pesar de las bajas los jugadores hacen un esfuerzo increíble para estar en un nivel como en el caso de Torín Francis esta noche de Seba Vega también es algo muy importante ¿no? en ese aspecto ¿no? Claramente, claramente los jugadores están altamente comprometidos y saben que tienen que multiplicarse ha sido una constante en el año el tema de las lesiones y las ausencias y Torín hoy teniendo que tratar de cuidarlo un rato en el primer tiempo para que pueda jugar todo el segundo y Vega que ya juega de uno, de cinco, de dos hay que ponerlo en cualquier lugar que va a rendir me parece que habla muy bien de ellos de que quieren lo mismo y que bueno, tenemos que prepararnos muy bien para el partido del sábado Ahora con la cabeza puesta en el sábado en un partido que va a ser un desafío para Kimsa porque va a jugar ante un rival que viene segundo y un rival que es para medirse también para ver dónde está parado el equipo ¿no? Sí, sí, claramente es un partido bueno para nosotros, para medirnos sé que los jugadores lo están esperando así que bueno, esperamos que todo el mundo nos pueda acompañar el sábado Muchísimas gracias Silvio y felicitaciones Muchas gracias